Sinaguanews.com, periodismo en línea. 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 Yo le dije a mi presidente César Caballo que le aprecio muchísimo la confianza que me dio, el apoyo y sus consejos, porque fueron determinantes para el resultado electoral del pasado mes de julio. Resultados que nos permiten alentar una expectativa extraordinaria para el Partido Revolucionario Institucional ante los grandes retos que vamos a enfrentar y que estamos viviendo. Compañero presidente, terminamos la campaña y con gran empeño el partido nos fuimos a capacitar y luego a difundir los alcances y contenidos de las grandes reformas estructurales del presidente Peña Nieto. Lo hicimos convencidos porque se necesita estar convencidos para poder persuadir, para poder hacer que nuestra gente unida e integrada, marche junto a nuestro presidente de la república. Marta, Sofía Tamayo y Jesús Antonio Valdés. Cumpliendo el encargo del PRIismo Sinaloense, les pregunto si protestan ustedes. Cumplir y hacer cumplir la declaración de principios. El programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando los cargos de presidenta y secretario general del Comité Directivo Estatal, con patriotismo, lealtad, eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. ¡Sí! ¡Pero ustedes, de nuevo a la buena! Pues así, con el espíritu, se mezclan todas las protestas a la nueva diligencia de este Comité Directivo Estatal, el PRI, en Sinaloa. ¡Hola! Y yo, Nortera, secretaria general de mi partido. Aprecio mucho tu presencia. José Encarnación, Alfaro, Ruiz Vega Aguilar, Alfonso Camacho y todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que hoy se han dado cita aquí, les aprecio su solidaridad y su presencia. ¡Esta es mi es la que! ¡A los demás integrantes de este hermoso presidium! ¡A los líderes de Colonia! ¡A don Francisco Labastida Ochoa! ¡Un gobernador por el que tuve responsabilidades que mucho me honran! ¡A don Juan Millán Lizárraga! ¡A don Juan Millán Lizárraga! ¡Que me acompañó con su guía y su consejo, siendo yo senadora! ¡Y a don Jesús Aguilar Padilla! ¡A los demás integrantes de este hermoso presidium! ¡Que fue el último de los muchos gobernadores frente a los cuales serví para mi estado! ¡Muchas gracias a los tres por estar esta tarde con nosotros! ¡A los primeros gobernadores legislantes amar 해요! ¡Es la compañía! ¡A los primeros gobernadores que otro día! ¡A la propuesta que dio origen a nuestro instituto político no ha perdido vigencia! Desde entonces, la inclusión y la negociación política han sido los objetivos fundamentales de nuestro partido. La inclusión es la que permite abrir los espacios necesarios para escuchar todas las voces. Y la negociación para encauzar las confrontaciones hacia un entramado institucional construido mediante el debate y el intercambio de ideas. Entendiendo esa génesis, podemos orientar nuestra actuación para encontrar el sentido deontológico, es decir, el deber ser de nuestro instituto político. Con notados PRIistas que nos han antecedido. Hoy, esta tarde, asumo este cargo de diligencia con la entrega, emoción y compromiso con los que le he servido al PRI en todos estos años. No vengo a trabajar a favor de proyectos políticos algunos, proyectos en particular. En la conducción del partido que hoy planteamos, solo hay una filia, solo hay un ismo que tiene cabida. Y ese es el peñanetismo. Porque queremos que los sinaloenses se acerquen al bienestar y al progreso. Queremos que los PRIistas sinaloenses todos, como una sola fuerza, nos constituyamos en el núcleo político de Sinaloa. Como un PRI único, como un partido transformador y en transformación. Con el partido que expresa su orgullo, refrenda su respaldo y reitera su respeto a uno de los nuestros, a Enrique Peña Nieto. Compañeros todos, de fortuna para Iván Ortega y todo el Comité Ejecutivo Nacional, venir al nuevo Sinaloa donde se rompen las olas, donde se hace política, donde se ganan elecciones. Estoy todavía con la noción de haber tenido la fortuna de acompañar a un grupo de PRIistas que se esmeró por conquistar la voluntad ciudadana y a fuerza de trabajo, con mucha organización, con propuestas inteligentes, pero sobre todo con el apoyo de los militantes, se merecieron el voto mayoritario a favor de nuestra causa. Abrazo, con respeto y con cariño, con solidaridad partidaria a las diputadas, diputados y presidentes municipales públicos. ...yendo nuestra parte en el PRI, consolidando, robusteciendo y respaldando el proyecto de nación de Enrique Peña Nieto. Esta es una buena oportunidad para reconocer el trabajo valiente, responsable y comprometido de Diva, de Arón, de Daniel, de los diputados federales que encabeza Heriberto Galindo, de todos haciendo un solo hombre para que salgan las reformas de Enrique Peña Nieto. Y por último el Torito, para que vean cómo nos pintamos de verde, blanco y rojo los colores de la patria. ¡Que viva México!